Para continuar el debate de este proyecto, al diputado Alfonso Durresti. Muchas gracias, Presidente. Este proyecto de ley que resume dos mociones, avanza en una línea fundamental de proteger a los adultos mayores, particularmente en materia patrimonial, en relación a su vivienda, que es, sin lugar a duda, uno de los bienes más preciados y donde precisamente pasan los últimos años de su vida y donde tienen lugar el descanso luego de la jubilación de los adultos mayores. Hemos visto en muchos casos con preocupación cómo son ejecutados por distintas deudas que contraen los adultos mayores el bien inmueble donde viven. También, y por eso valorar la indicación que se han presentado, los bienes muebles del propio hogar del adulto mayor que son producto de deudas ejecutados. Este proyecto avanza en la línea correcta de declararlos como inembargables, de declararlos fuera de las acciones ejecutivas, salvo aquellas hipotecarias, que afectan claramente la condición básica de vida de cualquier ciudadano. Se establecen también las condiciones en relación a los montos, hasta 5.000 UF y que no exista la tenencia o propiedad de otro inmueble para hacer efectivamente practicable esta modificación del artículo 445 bis del Código de Procedimiento Civil. No cabe duda que va a ser un gran avance, no cabe duda que da más tranquilidad y resguardo a los adultos mayores. Recordar que de acuerdo a las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadística, hoy día tenemos prácticamente un 18%, avanzamos hacia un 18% de población de adulto mayor, que también tenemos regiones en las cuales esta concentración, este porcentaje es considerablemente mayor. Me refiero a la región de los ríos que me corresponde representar, lugar donde miles y miles de adultos mayores, luego de sus años de vida activa, el único bien que les queda disponible y donde generan su vida, donde pasan los últimos años, es el inmueble que construyeron y que muchas veces han conseguido producto de planes sociales de vivienda. En ese sentido, creo que es importante, reitero, la modificación de incluir también, dentro de esta inembargabilidad, aquellos bienes muebles que se guarnecen, que están precisamente dentro de esta propiedad indicada y reconocida como inembargable. Pero, señor Presidente Honorable Salar, todas estas medidas, todas estas modificaciones legales, no van a tener el éxito y el resultado que pretendemos, creo que de manera transversal, si no se avanza efectivamente en fortalecer otras instancias, otras garantías. En primer lugar, el poder reconocer constitucionalmente la posibilidad y la necesidad que el Estado de Chile reconozca el derecho a una vejez digna. Y eso es fundamental. Si eso se consagra a través de un proyecto que está ingresado en esta Cámara en relación a reconocer constitucionalmente el derecho a una vejez digna, el conjunto de normas que informan nuestra legislación sobre adultos mayores no va a poder desarrollarse como corresponde. Y ahí debiéramos poner un esfuerzo para consagrar y elevar a la categoría de reconocimiento constitucional el derecho de los adultos mayores y particularmente el derecho a una vejez digna. También creo que es fundamental para que estos derechos y esta norma que no cabe duda se va a aprobar, tengan la consagración que corresponde por parte de la institucionalidad del Estado reforzar la labor que hace el Servicio Nacional del Adulto Mayor. Lo conversábamos con varios parlamentarios, las direcciones regionales carecen de los más mínimos elementos para llevarlo a cabo. Hace un par de días participaba con la dirección regional del Servicio Nacional del Adulto Mayor de la región de los Ríos en Valdivia y comentábamos que el tremendo esfuerzo que hacen, y hay que reconocerlo, no se ve traducido ni siquiera con la posibilidad de contar con un vehículo para la dirección regional y poder desplazarse a través de la región y poder atender y capacitar a los grupos de adultos mayores en proyectos, iniciativas, poder interactuar con ellos. Nosotros tenemos que dotar de recursos, de capacidades funcionarias, de presupuesto y de robustecer efectivamente el Servicio Nacional del Adulto Mayor. Si eso no se logra, si no avanzamos en esa perspectiva, si no reforzamos las direcciones regionales y el servicio a nivel nacional, muchas de estas normas, muchos de estos adultos mayores que hoy día van a tener una ley que los favorece, no van a tener necesariamente la cobertura, el apoyo psicológico o jurídico para llevar adelante y ejercer los derechos que le estamos consagrando. Termino, señor Presidente, recalcando que, como bancada del Partido Socialista, vamos a votar y vamos a apoyar esta iniciativa, sin lugar a dudas, pero que quede establecido que el compromiso tiene que ser permanente con los adultos mayores, especialmente en allegar más recursos, en fortalecer la institucionalidad y el poder dotar, especialmente en las regiones, con mayor vigor, con mayor capacidad de fiscalización y de cobertura las direcciones regionales del Servicio Nacional del Adulto Mayor. He dicho, señor Presidente. Muchas gracias, diputado Alfonso Durresti. Están presentes en las tribunas, después de haber hecho una gran presentación en la sala de acceso al Congreso, los integrantes de la Tuna, Eladio Mosa Santamera, de Isla de Maipo. Ellos están celebrando 20 años de trayectoria y fueron invitados a hacer su presentación a este Congreso por la diputada Denise Pascal. Muy bienvenidos. y así mismo se encuentran en este Congreso y así mismo se encuentran en este Congreso el Club de Adultos Mayor Años Hermosos y el Club de Adultos Mayor Vínculos son de la Comuna de Las Condes invitados por el diputado don Ernesto Silva. Muy bienvenidos. Y también nos honran con su presencia los alumnos de sexto básico del Colegio Fernández León de la Comuna de San Antonio invitados por el diputado don Víctor Torres. Muy bienvenidos al Congreso. Continuando con el debate le ofrezco la palabra de la Comuna de la Comuna de la Comuna de la Comuna de la Comuna